Hey, 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 hey Perdona si te las protestas no te encuentras Pero y lo comentamos que lo tengo solamente Llorando por las calles en la de las horas La sonrera, locan, locan y locan Comenta que tu leo a ti te ha dejado, que no existe consuelo para todo llanto Que sólo una amiga está a tu lado, no llores más niña niña Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan Son de amores, amores que engañan, amores que agudian, amores que fueran, amores que faltan Deja de llorar y piensa que algún día un mundo te dará Toda una fantasía es y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar y seca tus lágrimas de cristal Que el tiempo volverá a ser tú más recetar Toda esa fantasía, fantasía Son de amores, amores que matan Amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan Son de amores, amores que engañan Amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan Deja de llorar y piensa que algún día un mundo te dará Toda una fantasía es y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar y seca tus lágrimas de cristal Que el tiempo volverá a ser tú más recetar Toda esa fantasía, fantasía Deja de llorar y seca tus lágrimas de cristal Deja de llorar y seca tus lágrimas de cristal Y no tengo la cosencia X ¡Suscríbete al canal!